22 de junio de 1989, nació el jugador de la NBA Omri Caspi. Omri Caspi fue el primer israelí en jugar en la Asociación Nacional Estadounidense de Baloncesto. Nació en Olón y sus padres fueron de ascendencia marroquí. Creció en Yafné y jugó para el equipo juvenil del Maccabi Tel Aviv de Israel entre los 13 y los 17 años. Hizo su debut profesional con el Maccabi Tel Aviv durante la temporada 2005-2006. Los Sacramento Kings seleccionaron a Caspi en el puesto 23 en general en el 2009, lo que lo convirtió en la primera selección de Israel de primera ronda de la NBA y dio inicio a las celebraciones en todo el país. Durante 10 temporadas jugó contra los Kings, Cleveland, Cavaliers, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors y Memphis Grizzlies. Caspi regresó a Israel para jugar en el Maccabi Tel Aviv en la temporada 2019-2020 con un contrato de 3 años. Su fundación Omri Caspi lleva atletas y otras celebridades a Israel cada verano para mostrarles la realidad de su nación. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com Hacerlo es muy fácil. También puedes encontrarnos como arroba hoy en la historia de Israel en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Filos Project. El contenido original de hoy en la historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel. El contenido original de Israel fue provisto por el Centro para el Centro para el Centro para la Educación sobre Israel.